Bienvenidos familia a una nueva entrega de Vida Integral. En esta semana contamos con una historia de la vida real, verdaderamente contundente, que quiebra el alma, el corazón. Dos españoles que llegan al país y se unen a una causa que verdaderamente deja los pelos de punta. Una mujer de 65 años, cuando ella entendía que la vida se le terminaba, que ya no tenía más que dar, más que hacer, comienza a evangelizar, comienza a catequizar, a dar clases en una casita alrededor de un río. Esta historia es como de películas, familia, pero así se une a la Fundación La Merced, un elemento que muchos de nosotros no conocemos, elemento de nuestra iglesia, una fundación que, digamos, recibe niños en la calle, niños que están violentados por padres, familiares, amigos, niños que están trabajando, que no están teniendo los alimentos que necesitan, niños en desnutrición y demás. Pero el testimonio de estos hermanos que se suman a esta obra es tan grande, es tan poderoso, como les quiebra, como quiebra el alma escucharlo. Ustedes lo van a escuchar de ellos. Ese es el contenido de nuestro programa del día de hoy, que usted se quedará con la boca abierta, le va a sacar lágrimas de sus ojos y yo se lo prometo. Ellos son Sor María Pilar López Rodríguez y Alberto Jiménez Caballero, presidenta y director ejecutivo de la Fundación La Merced. Señores, esto es para gozarlo. Usted no se mueva, porque en breves segundos estamos dando inicio formal a la entrevista. Nos despegamos, vamos a una pausa brevísima, brevísima, y ya volvemos. Familia, y estamos de regreso con el contenido de Vida Integral de esta semana. Como les decía en la introducción, hoy me siento llena de alegría, de gozo por mis invitados. Nosotros los laicos y toda la iglesia, pues pudiéramos sentirnos muy contentos de contar con hombres y mujeres de Dios que entregan su vida, pero más que decir que sí a Dios, como muchos de nosotros, van más allá, pues van a la acción, lo dan todo, dan su tiempo, dan su amor, y por las más nobles causas, dignos de admirar. Pues no les digo más, para que ustedes lo escuchen, pues de sus propios labios. En esta entrega me hago acompañar de Sor María Pilar López y Alberto Jiménez Caballero. Ellos son presidenta y director ejecutivo de esta fundación, que es una belleza que ustedes van a ver, se llama La Merced, y hoy están aquí con nosotros, así que los recibimos con un aplauso. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos, Sor Pilar, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Bendiciones, pase adelante. Muchas gracias, un honor. Muchas gracias. Mucho más para mí, se pueden acomodar, mucho más para mí, pues la verdad, doy gracias a Dios porque ustedes han dicho que sí a la invitación. Sí, muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Qué bueno, pero mucho más a Dios, porque la labor que están haciendo, mientras uno lee un poquito de la historia, ¿verdad?, y de la biografía de ustedes, de sus datos, uno dice, guau, hay muchos cristianos valientes, hay mucha gente que está dispuesta a darlo todo por Cristo. Sí, desde luego, esa es una de las cuestiones que me hicieron a mí también unirme a la causa de la orden mercedaria de los hermanos y las hermanas y Fundación La Merced. Y, igualmente, agradecerles que nos abran el espacio y poder estar hoy aquí con ustedes. Nuestro carisma mercedario es libres para liberar. ¡Uy, qué hermoso! Librar de pobreza, de la falta de educación, liberar de un montón de cosas, que es muy importante hoy en la vida, es muy importante. Claro que sí. Pues ustedes siéntanse libres de contestar y conversar. Esto es un conversatorio con la única y mera intención de este que es nuestro canal católico, de la familia, de comunicar a Dios a través del lugar donde Él nos haya permitido estar. Ustedes en la Fundación, como consagrados, como religiosos, como laicos, no importa. Así que, pues, a mí me encantaría, y yo creo que a los hermanos también, conocer un poquito la parte humana, antes de entrar propiamente en la misión, María Pilar López Rodríguez, española. Sí, gallega. Gallega, maravilloso. Cuéntanos un poquito de su niñez, de un poquito más atrás, esa niña, esa joven. Bueno, yo realmente, pues, viví muchos años en Ferrol y me eduqué en un colegio de religiosas mercedarias. Y entonces, pues, allí surgió mi vocación. A los 18 años yo lo planteé, mis padres no querían, entonces fui a, como hasta los 21 no era mayor de edad, me fui a los 21 años al convento. Mis padres sufrieron, sobre todo mi madre, bastante, pero, bueno, después ya, la que cuidó a mis padres fui yo realmente, porque tengo dos hermanos también. Pero, bueno, tuve una niñez muy bonita, muy cuidada, muy, bueno, era un poco traviesa, pero muy cuidada por mis padres. Y entonces, alguna monja decía, de las antiguas, decían, ay, esta dicen que va a ser monja. Uf, baja resbalando por ahí, por el pasamanos y todo. Entonces, pero, bueno, fue bien, pero yo bien. O sea, mi adolescencia fue bonita también. Y entonces, bueno, pues, entré a los 21 años y, bien, estuve un año solo en Madrid haciendo noviciado, pero después estuve en Ferrol siempre, porque yo ya entré con la carrera de maestra hecha. Y entonces, pues, después que fui al noviciado, pues, volví y estuve 45 años dando clase en un colegio de clase media alta. ¡Guau! Donde éramos 22 religiosas. Ahora son 18. Y, bueno, y algunas, se murieron algunas, pero otras fueron profesoras mías en ese colegio. ¡Guau! Señor María, ¿y la vocación? ¿Cuándo la siente? ¿Cuándo siente el llamado? Yo creo que eso fue poco a poco, ¿no? Yo, porque mis padres, por ejemplo, eran religiosos, que iban a misa siempre, me educaron en eso. Mis hermanos también iban los dos a los frailes mercedarios. Y entonces yo creo que fue también la educación en la casa un poco, ¿eh? Pero como me relacionaba mucho, pero a mí también me gustaba bailar, iba a los bailes y todo con mis compañeras. Pero fue eso, fue una cosa poco a poco, poco a poco. Es decir, yendo a todas las cosas del colegio, teniendo confianza con algunas monjas. Entonces, pues yo vi como que Dios me llamaba para eso. Y además, mi familia era, mis padres eran muy de ayudar a los pobres. Y eso me fue también calando. Sí, yo recuerdo que mi madre siempre decía que mi padre cuando se murió dejó un cuaderno lleno de gente que le debía dinero. Porque él siempre daba dinero, también lo prestaba, pero mi padre era un empresario. Entonces, bueno, pues me inculcaron mucho eso, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, fui entrando en esa dinámica y siempre éramos mucho de ayudar a los demás. Y yo trabajaba incluso con, he trabajado muchos años con gitanos y drogaditos, por ejemplo. Cuando no daba clase, yo, porque me contrataron en el colegio, cuando terminé. Entonces, cuando no daba clase, yo los sábados y domingos trabajaba con gitanos y drogaditos. Yo, montones de gitanos todavía van ahora. Estaba ahí la vocación. Van ahora, sí, efectivamente. Y aprendí muchísimo de todos, ¿eh? Yo tengo que decir que aprendí muchísimo. Incluso de los drogaditos, que eran muchachos que realmente estaban con metadona. Pero eran mayores de 22 y 20. Y se les había olvidado todo, no sabían ni leer ni escribir. Y yo iba, pues dos días a la semana, una asociación de vecinos me vino a buscar. Para que yo fuera dos días a la semana a enseñarles, a recuperar. Y muchos se recuperaron. Tomaban metadona, iban todas las semanas. Incluso yo a veces los llevaba. En el carro iban a poner la metadona para que salieran de eso. Les hacían análisis. Es importante que le pudieran acompañar, ¿no? Por supuesto. Y ahí vamos a entrar, yo creo que ya en el segundo bloque, Alberto. Un hombre joven, español también, ¿verdad? Por lo que pude leer cómo entra Dios en tu vida. Cuéntanos un poquito también de tus inicios. ¿Cómo te sumas a esta obra? Muy bien. Bueno, siguiendo la línea de Sor Pilar, así en los 80 en España, en una pequeña ciudad del sur de España, de Extremadura, también cerca de Andalucía, donde he pasado años. Bueno, me crié en una familia humilde, muy trabajadora, con una infancia y una niña muy feliz, muy con la familia, con los amigos, así muy en el entorno más inmediato, pero todos buenos recuerdos, ¿no? Y bueno, pues uno va creciendo, va encontrándose. Afortunadamente, siempre lo hemos dicho que somos todos muy privilegiados, ¿no? Porque realmente nos ha tocado nacer y vivir, al final, en el seno de unas familias que más o menos podían garantizarnos las necesidades básicas, la educación, la alimentación, ¿verdad? Exacto. Pero uno se encontraba en el camino, pues otras personas que no tenían todo eso resuelto, ¿no? Y no tenían la misma suerte que uno. Y, pues, por parte de mis padres, mi papá Agustín, mi madre Cecilia, y tengo un hermano un poquito más mayor que yo que se llama Agustín, que igual lo saludamos. Entonces, nada, todo eso viene de los valores, de la educación que recibimos desde pequeños en la casa. Obviamente, los abuelos, los tíos, todos colaboran, ¿no? Y mi papá siempre se dedicó en el sector social, como nosotros nos dedicamos. Mi mamá, desde muy jovencita, enfermera, toda su vida también trabajando. Entonces, siempre dedicados a los demás y a quien más lo necesita. Qué bueno, Alberto Sor, María Pilar. Reiteramos mucho nosotros aquí, y no nos vamos a cansar nunca de repetirlo. Una anécdota que me hacía una vez aquí mismo un sacerdote, dice que una de las señoras de su parroquia le decía, padre, mire, es que mis hijos no me escuchan, no me escuchan, no me hacen caso, y el padre no le prestaba mucha atención a la señora, y insistía, insistía, y él un día le dijo, cálmese señora, no se preocupe, que no la escuchen, ellos la están mirando. Y al escuchar a ustedes dos contar casi el mismo testimonio, solo que en épocas distintas, ¿verdad? Y hombre y mujer, vemos lo mismo, familia. Vemos que instruir a los niños en esos valores, en esas virtudes cristianas, en el dar, en el entregarse, en hacer el bien, siempre quedará en el corazón. Ustedes fueron marcados, y lo que están haciendo hoy, pues lo sembraron sus padres y familiares en la niñez. Sí, claro. Y como dice con el ejemplo, ¿no? Sí, con el ejemplo. Obviamente lo que uno dice y lo que uno, pero sobre todo lo que hace y lo que uno está viendo todos los días en la casa, con la familia. Qué bonito, la coherencia de vida. Parecería todo que, qué bonito, a ustedes se les ve tan felices, se les ve sonriente y se les percibe el amor, la alegría del dar en la mirada, en el sentir. Mis hermanos, ¿es servir de esta manera tan gratificante como se percibe? O algunos de los hermanos y las familias que nos ven a través del televisor o de los diferentes medios pensarán, bueno, es que a él lo tienen todo seguro y mil cosas. Eso también que tenemos que contarle a la gente. Dar es darse por completo. No es que me guardo esto para mí y doy. ¿Cuál es la realidad de la labor de ustedes? Ya entrando propiamente en la fundación, cómo nacen, qué consiste, hasta que vayamos desglosando y demos a conocer verdaderamente esta hermosa y gran labor. Yo cuando me jubilé a los 65 años y tengo 76 ya. Se conserva muy bien. Bueno, porque me decoraron mucho. Pero yo llevo 11 años en el país, voy a hacer 12. Realmente, cuando yo llegué aquí el proyecto estaba empezado, de Fundación La Merced, pero era con niños limpia botas solamente. Claro, yo cuando me mandaron para aquí, yo misma le dije al gobierno general, o estáis locas o os vais a poner porque con 65 años, ¿a dónde voy yo? Jubilada del gobierno en España. Y dice, bueno, tú verás, tú verás ya. Y a mí al principio me costó mucho el clima, por ejemplo, y bueno, que yo no le entendía nada a lo que la gente me decía. A ver, ¿y por qué? Si era español, ¿no? No, pero es muy distinto. La primera dama se reía el día que yo se lo conté, pero dice, ¿qué le costó más? A mí me costó muchísimo el clima porque era un clima fuertísimo, en Galicia no es así. Y la gente yo no le entendía y yo, ellos tampoco me entendían a mí, yo creo, porque yo cuando puse la salita de tareas al lado del río, porque los niños no iban a la escuela y los niños no tenían ata de nacimiento, entonces a mí me preocupó muchísimo eso porque yo toda mi vida enseñando y yo veía aquellos niños y ya le dije al padre Tomás, mira, aquí hay que hacer algo. Y con la condición de que hubiese niñas también en la fundación, porque Tomás solo tenía niños limpio botas. Él iba por la calle y recogía a los niños limpio botas, los llevaba a la parroquia y allí les daban la comida y los jóvenes los atendían y tal. Hacían juegos, hacían actividades con ellos. Hacían actividades con ellos. Para que no estuvieran en la calle y estuvieran entretenidos en otra. Y el Tomás ya, pero digo, no, nosotros la condición de venir aquí fue con que también se trabaje con las niñas, porque también eran terribles. Aquí el machismo que hay tan fuerte, niñas chiquititas limpiando en casas que a mí me daba pena verlas. Y luego también en la prostitución, jovencitas ya, de 13 y 14 años ya. Entonces todo eso a mí me creaba un problema serio. Entonces yo monté esa salita de tareas, alguno de los frases decía, no, tú estás loca. ¿La salita? Al lado del río, una salita al lado del río que me prestó un señor que era de madera y que llovía adentro. Una casita de una comunidad muy humilde. Y el señor todavía vive y no me quiso cobrar nunca nada. Y poco a poco con la colaboración de muchas personas se deformó y después ya pasó a otro nivel que ya el centro comunitario. Ahora ya la tienen alquilada para unas personas y nosotros fuimos. Porque realmente yo estuve como cuatro años en esa salita de tareas con 40 por la mañana y 40 por la tarde. Y tratando de conseguir actos. ¿Muchos niños para comenzar? Muchos, claro, que no iban a la escuela. Y los papás estaban tan tranquilos, o las mamás, porque el 90% son madres solteras realmente. Y entonces ahí digo yo, pero estos niños, ¿qué va a ser de su vida? Y entonces ya por fin fuimos consiguiendo actas de nacimiento, fuimos consiguiendo cositas así. Porque ellos a veces no iban porque les costaba dinero y no tenían. Les cobraban, no sé si eran 500 pesos o algo así. ¿Para inscribirlo? Claro, y todo eso era un problema. Entonces eso se fue y ya cuando llegó un momento que ya decíamos esto hay que ampliarlo, hay que hacer algo. Y vino nuestra madre general realmente y el provincial, yo creo que también vino el provincial de ellos, y dijeron hay que comprar un terreno. Y compramos un terreno que estaba vacío, que lo tenía un señor, un señor que era del ejército, y lo había comprado muy barato, y él tenía que ir a operarse o no sé qué, y entonces lo vendía. A bastante buen precio lo compramos, 4.000 y algo de metros. Entonces decimos, ay Dios mío, ¿cómo empezamos esto? Entonces ya a base de donaciones de empresarios y tal, y de proyectos que se fueron haciendo, nos fueron ayudando. La misericordia de Dios. La providencia, digo yo, porque la general siempre me decía, la providencia, la providencia. Y yo le decía, mira, si yo no lo hago, la providencia me va a ayudar a tener fuerzas, a estar alegre, pero no me lo va a resolver. Y decía, ¿tú no crees? Y ahora yo digo mucho, la providencia, ella se ríe. Dice, ah, mira tú, ahora la que funciona es la providencia. Y es que realmente nuestro proyecto funcionó, la providencia. Pues justo con eso, mis hermanos, nos vamos a ir a una brevísima pausa, pero no quiero cerrar este segmento sin una gran enseñanza que me va quedando a mí en el alma. Y quiero transmitirla a nuestros hermanos y a todos los que nos escuchen. Escuchamos a Sor María Pilar decir, pues yo llegué a este país, me costaba casi todo, me encontraba casi ni la entendían a pesar de ser español, pero bueno, con acentos y demás diferentes. Y ella toma acción. Ella decide, de motus prácticamente propio, tener ahí una salita y comenzar a hacer una labor. A ella le dolía ver a esos niños que no iban a la escuela. E intentó hacer algo. Entonces, ¿qué hace Dios cuando nosotros tenemos la intención, cuando nos movemos? ¿Qué hace Dios? Nos asiste. Su providencia, su misericordia, su infinito amor. Entonces, familia, algo en lo que persistimos e insistimos. La fe necesita de obras. No podemos decir, yo creo, creo, creo y punto. No. Hasta para salvarnos necesitamos querer salvarnos. Entonces, con ese testimonio, con esa enseñanza de los hermanos, especialmente de Sor María Pilar, vamos a una pausa. Si usted acaba de sintonizarnos, estamos con presidente y director ejecutivo, Alberto Jiménez, también de la Fundación La Merced. Una obra extraordinariamente maravillosa y que todos católicos y no católicos necesitamos conocer. Porque aquí no hay banderas para recibir a un niño. La ayuda es para todo aquel que la necesita. Así que ya volvemos. No se mueva de sus asientos. De regreso, familia, con mucha alegría en el corazón, con unos invitados verdaderamente especiales. ¿Qué nos hace especiales? El amar tanto, tanto a Dios. Que somos capaces de olvidarnos de nosotros y darnos a los demás. Esa es la mejor definición de mis invitados en el día de hoy. Sor María Pilar López y Alberto Jiménez Caballero. Ellos son presidenta y director ejecutivo de la Fundación La Merced. Si usted nos acaba de sintonizar, ya hemos hablado un poquito, intentaremos ir resumiendo porque esto está muy interesante. Ambos españoles llegan al país y se suman a este proyecto. Hablábamos detrás de cámaras de muchas cosas, de un sacerdote que les acompaña también, no recuerdo. Padre Tomás. El padre Tomás García. El padre Tomás. ¿El padre Tomás es el fundador? Sí, sí, realmente. Sí, yo iba a comentar, bueno, el mismo nombre de Sor Pilar. Está muy bien ideado ese nombre porque realmente, como ya vamos a ir conociéndolo un poquito más, es una mujer incansable, con muchísimos años ya de trabajo en España, por muchas personas necesitadas y aquí en el país, pues ya como casi 12 años ayudando a los más necesitados, en nombre de Fundación La Merced y de la Iglesia Católica. Y Fundación La Merced nació en el año 2007-2008, o inició todo con la llegada de la orden mercedaria, los hermanos, en el caso con el padre Tomás García, que llegó a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, y allí es que empezó a, bueno, ya había, ya la catequista acompañaba o invitaba todos los años a un almuerzo navideño a los niños limpiabotas que llegaban a la zona de Las Caobas a trabajar, a buscar el menudito para poder sobrevivir, ¿verdad? Y a la llegada del padre Tomás, bueno, pues se encontró con esa realidad muy chocante, como decíamos, nosotros venimos de España, aunque hay muchas necesidades y muchas problemáticas, ¿no?, pero realmente es algo que nos choca mucho exactamente ver a los niños que tienen que estar buscándosela todo el tiempo en riesgo, ¿no?, y buscándose hasta el pesito para comer un poquito de pan o cualquier cosa. Y el padre, pues, se unió rápidamente a esa obra y llevaron mucho, lo que empezó como un almuerzo de Navidad, pues se continuó uniendo a la comunidad parroquial para tener más actividades con los niños limpiabotas, llevarlos de paseo, llevarlos a conocer otras realidades y oportunidades formativas, ¿no? Ustedes saben que surge algo en mi corazón y probablemente se identificará alguno de los hermanos que nos escucha. Hablábamos de una mujer de 65 años, que normalmente yo soy una mujer y uno piensa, bueno, a los 65 me queda poquito que hacer, porque uno como que se va retirando. Y hablamos de un hombre, pues, joven que viene de España, viene de otra realidad, y vienen y se encuentran con una realidad dolorosa, porque ver niños vivir esta situación tiene que marcar el corazón, pues, de todos. Y me surge una pregunta, hermanos, ¿qué tiene que haber en el corazón de un ser humano o qué tiene que suceder en la vida de un ser humano para abandonar nuestras vidas, por así decirlo, y dedicarnos por completo y por entero? Esto rompe, oígame. Sí, rompe los esquemas a uno ya. Claro. Pero, bueno, también depende de la educación que uno haya tenido, yo creo. Y de que yo me siento muy privilegiada aún en este país, porque yo veo esas casas, esos niños, esas familias tan destrozadas, que uno dice, bueno, me siento privilegiada. Entonces uno tiene que hacer algo, por eso es otra gente, ¿no? Tiene que hacer algo. A mí se me caía el alma con esos niños. Yo les llevaba desde las caobas un juguito, unas bolsas con un juguito y unas galletitas, y era lo que comían. Y uno siente, ¿verdad?, que siente que por mucho que uno hace es poco, por la gran necesidad y los privilegios y oportunidades que uno ha tenido. Ahí está. Que es lo que nosotros pretendemos como fundación y como persona, como humano, ¿no? Poder brindar a los demás las oportunidades que a nosotros nos dieron o que por nacer en un contexto o en otro tuvimos, ¿no? Efectivamente. ¿Tendrán ustedes millones de anécdotas que pueden compartir tal vez alguna con nosotros que han vivido allí? Yo he escrito incluso algún cuento también, alguna historia de niños y tal, que sí, que me motivaba a hacerlo, porque ver a esos niños con algunas situaciones tan difíciles, pues, yo qué sé, a mí me hacía sufrir también porque... Claro, parte el alma. Pero bueno, yo creo que con Dios se puede todo, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, llegaba a la casa tarde y tan cansada, tan cansada, y yo decía a veces, ay, señor, yo no puedo más, yo no puedo, yo no puedo. Pero todo se puede en esta vida. Hay que querer, hay que querer y tener voluntad y tener, pues, algo en el interior que te dice, mira, tú tienes suficiente, comparte. Dios se encarga de lo demás. Comparte lo que tienes. ¿Por qué? Yo tengo un testimonio, bueno, eso es algo personal, ¿no? Pero parte de lo que me hace estar aquí, ¿no? Haberme unido a la misión y estar aquí. Yo sin venir, digamos, de una experiencia tan practicante o tan religiosa, pero tuve la oportunidad de viajar por varios países y trabajar en varios países de Latinoamérica, de tener que salir de mi casa y todo para buscarme la vida, ¿verdad? Y, bueno, para dedicarme a lo que realmente estudiaba y la vocación y el interés por ayudar a los demás. La cuestión es que, al final, el ir conociendo personas como Sol Pilar, como el padre Tomás García y como todo el equipo y tanto, o sea, todo el equipo de la Fundación, usted misma, Hermi, o sea, son personas que llenan de energía, llenan de, bueno, son admirables y nada, y todo lo que uno pueda hacer es poco para poder poner una semillita más y ayudar para que todo sea mejor, no tengamos un mundo más, mejor para todos y más bonito. Entonces, esa fue mi motivación, yo decía, estas personas totalmente dedicadas en su vida, dejando todo... ¿Nunca pensaste en si te tocaría pasar a ti necesidades? ¿Cómo sería tu vida? ¿Nunca te pasó por la cabeza? Sí, en algún momento me he podido poner un poquito quizá más en los zapatos de los niños que acompañamos y de las niñas y, bueno, o en otras experiencias de vida. También nos hemos visto en momentos muy complicados y dices, guau, ¿cómo tiene que ser? O sea, el vivir esto cada día, ¿no? El tú verte, por ejemplo, en medio de un mar que yo he estado, por ejemplo, navegando y verte tú como la osa... Y piensas en las personas que tienen que tomar una yola y migrar hacia otra parte por necesidad y por supervivencia, no por gusto, ¿no? O como un niño que hoy tiene algo que llevarse a la boca porque usted ha islandado, pero el otro día está igual. El otro día está igual. Y mira, yo de todas maneras aquí he aprendido muchísimo la solidaridad de la gente. Como la vecina, en frente de mi salita de tareas, le llevaba la comida a una viejita con sus dos platos tapando todos los días, todos los días. Entonces yo decía, y como llegabas allí, decían, te voy a hacer un café, Pilar. Digo, no, 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 no me hagas, iban a comprar el paquito. Tardaban un rato porque iban al colmado a comprar el sobrecito de café para servirte el café. Yo decía, eso los españoles no lo hacemos así. Qué maravilloso esto que usted... A mí, yo aprendí muchísimo en este país, como aprendí de los gitanos y de los drogaditos también, aprendí en este país muchísimo. Y hay cosas que no se me van a olvidar nunca. Y tal vez esos centavos que la señora gastaba para comprar el café era lo único que tenía. O se lo pedía la vecina, vete tú a saber. Eso es algo que destacamos siempre también aquí la gente... O tal vez hacía, perdón, Alberto, no sé si en España no existirá. Nosotros decimos abiertamente, bueno, que es un crédito, pero decimos el fiao en los barrios, donde van a un colmado y el señor del colmado te da y me pagas cuando... Te fías, claro, y cuando puedes. También se hace, sí, pero a otro nivel. Sí, pero es otro nivel, sí. Aquí realmente eso, que siempre lo destacamos, que el pueblo dominicano realmente es muy, muy hospitalario, que es muy acogedor, muy solidario. Y luego, muy alegre, porque aunque no tenga, aunque no tenga, ellos bailan, ellos cantan. Y a mí, digo, bueno, esto es algo espectacular. El que menos tiene, más... Ahí está, ahí está. Más comparte, más alegre, sí. Digo, acaban de cobrar, pero ellos se divierten como sea. Y dice, yo qué sé. ¿Alguna anécdota con uno de esos niños que sientan ustedes que vale la pena, verdad? Todas valdrán la pena, pero que sea relevante. Yo de las cosas, quizás, es muy... Vámonos, no iba a decir, es muy... Pero es muy emotivo, realmente. Yo desde que llegué al país, como digo, Dominicana tiene algo especial, por eso estamos aquí. Sí, sí. Como dice la Providencia, o sea, no estamos aquí por casualidad. Entonces, desde que yo llegué al país, y en la fundación con todos los niños pasa todos los días, o sea, tú llegar a esos espacios, da igual todos los problemas que tú puedas tener, o las cosas en la cabeza, pero llegas allí, llegas al centro era, te ves rodeado de niños que tienen muchas más situaciones, muchas más problemáticas, pero son todos sonrisas, son todos alegrías, y vienen, te dan unos abrazos que se te olvida todo, te quedas paralizado, exactamente. A mí ya me dicen pilal, no me dicen pilal, dicen pilal, y cuando no voy dicen, y pilal, porque no viene, pilal. A mí me dicen mucho el Padre Tomás. También, claro. Ellos con... Que han hecho sacerdotes. Sí, sí, en muchas ocasiones, sí. Sí, son encantadores. Realmente hay mucho que agradecer también al país, porque es muy acogedor, y entonces uno se siente como en su casa. Qué hermoso escucharlo de ustedes, escucharlo de extranjeros, que se sientan tan amados, tan bien recibidos, tan queridos. Eso es una gran cualidad de los dominicanos. En medio, yo estando en Europa, vi una foto en una red social o algo, de un grupo de dominicanos que en medio de la calle llena de agua, o sea, ellos tienen una mesa, y los pies estaban en medio del charco de agua, sucia, o sea, agua corría en un barrio, y ellos estaban jugando al domino, y se estaban tomando una cerveza. Sonrientes y felices. Claro, felices. Yo misma soy dominicana, felizmente, ¿verdad? Y yo misma decía, ¿qué tenemos nosotros que nos hace sobrevivir por encima de eso? Yo pienso que la gracia de Dios, yo pienso que el amor de Dios en nuestros corazones, y siempre nos llena de mucha alegría que extranjeros como ustedes, pues lo puedan denotar, y que se puedan sentir tan amados de esa manera. Sor Pilar y Alberto, ¿en qué consiste? Propiamente la fundación, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo reciben a los niños? ¿Qué requieren para depurarlos? ¿Cómo funciona la fundación La Merced? Yo quisiera que al terminar este programa, seamos portavoces, y si usted que está en su casa, sabe de una niña que está siendo maltratada, violentada, no lo sé, adolescentes, embarazadas, puede ser, ¿verdad? Sí. Niños, ustedes van a estar aquí debajo durante todo el programa, estarán viéndolo ya aquí, cómo comunicarse con ustedes, nos van a hablar también de un documental, porque también hay una manera de poder ayudar, de poder colaborar, de poder ser todos parte de ustedes, así que todos a sumarnos, entonces cuéntenos un poquito, edúquenos, que yo misma no sé mucho de la fundación. Para ubicar así geográficamente, decimos, estamos en el municipio de Santo Domingo Oeste, oeste, todo surge a raíz de la, o alrededor de la parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, en las caobas. Sé bien yo dónde está la parroquia. Sí. Exacto, entonces nace a partir de la situación de los niños, en situación de calle, en situación de trabajo infantil. Después con las hermanas mercedarias, cuando vienen, se integra también a las niñas, porque en principio eran niños limpia botas, y entonces se integran las niñas. Entonces, ¿qué hacemos desde la fundación? La fundación al final pretendemos, y lo estamos consiguiendo, la misión es prevenir y reducir el trabajo infantil, y todas las condiciones y formas de explotación laboral, sexual, y de todo tipo que hay de abusos, y brindar espacios y oportunidades de recreación, de aprendizaje, y al fin y al cabo de desarrollo, y de que los niños puedan disfrutar de sus derechos. ¿Cómo desglosamos eso? ¿Disfrutar, recrearse, actividades? Mira, el proyecto nuestro era espacios para recrearse y aprender. Ya lo dice todo. Entonces, no es que los niños no vayan a la escuela, pero vienen allí a reforzar lo de la escuela, a alfabetizarse. Tenemos un INAIPI, niños chiquititos, 64 niños de 3 a 5 años, que luego ya entran directamente a la escuela. Yo fui toda mi ilusión toda mi vida, desde que llegué aquí, porque las madres se iban a vender guineos, a vender aguacates, y los niños quedaban en la calle, todos los chiquitos, venían para la sala de tareas, o se quedaban allí, descalcitos, desnudos. Entonces, yo se me partía, pero estos niños no puede ser. Y solicitamos muchas veces de que el gobierno, y por fin ya lo tenemos. Bendito sea Dios. Sí, sí, nos ayudó mucho. El gobierno nos ayudó mucho. ¿Qué realidad nos encontramos en nuestra comunidad? Y no hacerlo, perdón, saber de que han recibido. Sí, hemos recibido muchísimo. Sí, eso hay que destacarlo. Hay que destacarlo mucho, porque no solo, las aulas las hicimos nosotros realmente, y cuando las vinieron a ver, pero si son mejores que las nuestras, que los INAIPI que nosotros tenemos, dijo alguno de los encargados. Y entonces pagan la comida también, o sea, nos pagan la comida, yo soy la que compra comida, y el gobierno nos da la cantidad de comida, les da los polochés, yo le compro los pantaloncitos, porque, etcétera, pero el gobierno nos ha ayudado mucho en ese sentido. Eso es muy importante destacar, sí, que la Fundación hemos llegado a donde estamos ahora mismo, pero ojalá podamos seguir ayudando a muchos más niños, gracias al apoyo del Estado, de todo el pueblo dominicano, sector privado, sector público, realmente, y de muchas personas. ¿Y tiene una sola sede en las que están las caobas? No, estamos en las caobas con la oficina administrativa y una escuela laboral para jóvenes y personas adultas para formarse técnicamente y en Bienvenido, en la zona de Mano Guayabos, tenemos el centro comunitario OERA, que es el que indica Pilar. Ante las necesidades y problemáticas nos encontramos niños sin estar en las escuelas, sin escolarizar, niños sin alimentación necesaria, niños con problemas de salud, niños, bueno, y comunidad, violentados, niños que no tienen espacio para recrearse ni jugar. Entonces tenemos un programa de educación donde entonces se hace desde la alfabetización, refuerzo educativo, nivelación, arte y cultura, valores. Pero queremos que todos vayan a la escuela. Que todos vayan a la escuela. Exactamente. Nosotros somos como un puente o un paso de los niños que no tienen el espacio o que están en la calle. Con todos estos elementos. Exactamente. Que pasan por aquí y se interesan en la escuela. Pues mi productora me está marcando a una breve pausa y nos queda todavía un tiempito. Gracias a Dios para seguir profundizando y también hablar sobre el documental que tienen ustedes. Así que usted no se mueva de sus asientos porque aún queda mucho más por conocer de la Fundación La Merced. Familia, y estamos de regreso en este tercer segmento del contenido de Vida Integral. Para mí el más importante no solo porque lo hacemos junto a nuestros invitados sino porque hacemos como un pequeño recuento y lo coronamos con la cosa más hermosa que puede hacer un ser humano que es hablar con Dios. Que es abrir el corazón y hacer o pedir que nuestros invitados hagan una plegaria o un momentito de oración a nuestro Señor pidiendo que la gracia de Dios pueda entrar en nuestras vidas en sus hogares en sus corazones. Así que aprovechamos estos minutos que todavía nos quedan. Seguimos junto a nuestros invitados Sor María y Alberto. Ellos continúan aquí con nosotros, van a orar con nosotros y todavía hay algunas cositas que queremos saber de ellos. Si hoy día yo les preguntara a ustedes ¿volverían a hacer lo que han hecho? Yo creo que sí, yo creo que sí o más quizá no sé. Totalmente, totalmente. Totalmente. Porque uno vuelve a ver los resultados también. ¿Son felices en medio del proyecto? Sí. Yo sí, desde luego. ¿Qué es lo que más feliz los hace? Pues ver a los niños cómo disfrutan y cómo se van alimentando y todo eso y cómo podemos arreglar la vida de algunas familias pues ayudándoles a hacer su casita, ayudándoles, yo qué sé. Sí, hay muchas cosas, muchas cosas positivas. Hay también disgustos, pero hay cosas positivas porque la vida tiene que ser así, no todo es color de rosa. Claro, y como todo no es color de rosa, ¿cuál es la parte oscura de esto? ¿La parte desagradable, que se aguanta, que uno quiere a veces tirar las toallas? Sí, lo hablábamos antes y empezamos también la conversación por ahí, que no todo, aunque parezca todo color de rosa, pero no lo es. Hay mucha dificultad en el camino, pero bueno, como somos parte de una familia, un equipo muy fuerte y también que hemos pasado nuestros más y nuestros menos, pues estamos trabajando juntos para sacar todo adelante, ¿no? Y el beneficio más grande y lo más bonito es ver a esos niños cómo van creciendo, cómo son felices y cómo realmente tienen oportunidades de mejorar la vida, ¿no? Y tenemos niños, pero tenemos madres que también son de la fundación, que son de la comunidad, gran parte de nuestro equipo es de la misma comunidad que también han ido pasando por las aulas desde chiquitos y ahora ya son profesores, son profesionales. Eso nos... ¿Han visto crecer ustedes ahí? Tienen un trabajo, claro. Hay fotos muy bonitas de Pilar, alfabetizando a algunas niñas que ahora mismo son maestras de otros niños allí, o sea, eso es un resultado y una maravilla. ¿Qué podrían decirle a ustedes, Sor María, Alberto, a las familias que nos escuchan, a los jóvenes que están metidos en el sinsentido de la vida, ¿por qué no encuentran qué hacer? Porque a veces tienen todos los recursos, pero no quieren nada, no les gusta nada, todo les parece... ¿Cómo podemos motivar nosotros a que muchos más nos sumemos, nos enamoremos, denos un poquito de eso que hay en el alma de ustedes para hacer esta obra? Bueno, a mí me gustaría que conociesen la realidad de otros niños que sufren y que no tienen lo que tienen ellos, que visiten nuestro proyecto también, porque eso motiva muchísimo y que pueden ser voluntarios, pueden ayudar económicamente o con su trabajo, cuando tienen horas libres y todo eso. Nosotros estamos recibiendo voluntarios de Alemania incluso, que vienen por 11 meses, ya recibimos cuatro parejas que vienen de Alemania todos los años y ahora mismo tenemos dos españoles también que están de voluntarios, entonces, y ellos pues hacen lo que pueden y se enamoran del proyecto también y los quieren muchísimo los niños, les cambia la vida. Dedicarte a los demás realmente te cambia la vida, vienen con una realidad o con una, pero eso te cambia la vida. Lo mejor que hay es dar. Claro. Y lo que decíamos, ¿qué les pudiéramos decir? Pues como bien dice Sol Pilar, lo más interesante sería que pudieran visitarnos, pudieran ver de su propia, en primera persona, y eso seguramente que ya hable por cualquiera porque la experiencia es más fuerte de lo que uno le pueda comunicar. Y tenemos también otra novedad y un regalito que presentarles, que estamos estrenando hace apenas un mes aquí en el país y también en España, la película documental de la Fundación que se llama El libro de los abrazos. Ahí con el periodista español Alberto Plas, con el padre Tomás, aparece Sol Pilar con todos esos testimonios. ¿Dónde se puede acceder al documental? Sí, ya lo tiene. Lo estamos estrenando en distintos escenarios, vamos a ver si en el canal lo podemos también pasar. Está en YouTube que se puede ver, ahora mismo está como un teaser, como un pequeño trozo, pero ya la intención es abrirlo gratuito para que todas las personas lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Y es el mejor mensaje de optimismo, de esperanza, de que se puede. Sí, de que se puede. Esta es una de las realidades más tristes de nuestro país y de nuestros niños. Es apasionante no solamente ver, sino sobre todo vivir como un encuentro en este lugar, en esta parroquia, en esta comunidad, se ha convertido en un lugar y un espacio para tantos niños, para hacerlo más fuerte y para que esa fraternidad con la que sueña Jesús pueda ser una realidad y no una utopía. La providencia, la providencia, digo, mira, la providencia, como yo no lo haga, me puede ayudar a tener fuerzas, a no enfermar, a ser más cariñosa, pero no me va a resolver los problemas. Ahora, con todo lo que hicimos, le digo yo, la providencia, María, le digo a la gente, la providencia, tú aquí, muchísimo. No importa la edad, lo importante es la vocación, de servicio, de ayuda a los demás. es una bendición para todos estos niños, para el país, para todos los que aquí habitamos. Lo que están haciendo los jóvenes ahora es mucho más de lo que pudimos hacer nosotros. Siempre han estado disponibles en ayudarnos, en darnos consejos y en dirigirnos y ayudar a que saliéramos de la calle y no le imparamos más zapatos. Creo que se ha logrado, pero todavía se puede lograr más. Es un trabajo difícil, pero que es la esperanza de un país. Qué hermoso. Yo quisiera resumir con lo que va quedando en mi corazón. Podemos primeramente orar por la obra, orar por ustedes para que el Señor les dé mucha fuerza, les siga dando la valentía, podemos colaborar económicamente con ustedes. Vamos a poner aquí debajo también la información cómo podemos... Hacer apadrinamientos también. Tenemos personas que apadrinan niños. Apadrinan un niño, son mil pesos al mes y bueno... Eso les ayuda con la alimentación, con los útiles escolares, los uniformes... Nosotros le damos todo, los útiles escolares, los uniformes, todo. Qué hermoso. Y también integrándose, visitándolos a ustedes para ser colaboradores. Digamos, ¿verdad? Nosotros podemos poner también ahí el whatsapp, todo lo... Exacto. La dirección, el teléfono, se puede poner para que la gente nos llame y no hay problema. Hay gente que llama, hay incluso padrinos de España y de otros sitios, ¿no? De Puerto Rico, de... Ustedes saben brevemente, ya nos quedan unos minutitos para orar, es que esto es tan lindo, es tan rico que abundar y hay tanto que decir que algún... Bueno, un grupo de padres que tienen en común hijos que sufren de depresión y algunos han tenido intentos de suicidio y ellos comentaban cómo sus terapeutas les habían recomendado hacer obras de bien social, como ellos la llamaban. cuando Jesús lo ha dicho, darnos a los demás, o sea, están las Sagradas Escrituras, pero como estos chicos, muchos habían encontrado el sentido de su vida en este tipo de cosas, viendo que otros necesitan mucho más que ellos y ellos pueden cambiarle la vida, o sea, que definitivamente darnos a los demás, abrirnos la voluntad, fíjense ustedes, el testimonio de ambos, querer, dar el paso, atrevernos, Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a dejar solos, a veces decimos yo quiero ayudar y no tengo, como pide a Dios la manera, ve y acompáñales y diles yo quiero ayudarles, yo quiero colaborarles y Dios va a abrir las puertas para que tú puedas acompañarles y ayudarlos, a que muchos niños puedan recibir el pan de la enseñanza. A nosotros nos han visitado muchos colegios también, sí. Interesantísimo, colegios, con sus profesores, esa experiencia marca y cambia la vida, sí, sí, una pequeña acción. Y salen, salen entusiasmados, sí, sí, da vida, sí. Es terapéutico, sí, sana el alma, ¿verdad? Efectivamente. Qué bueno, qué hermoso, ¿hay algo, mis hermanos, que ustedes quieran compartir, que yo no les haya preguntado antes de que pasemos al momento de la oración? De nuevo, agradecerles, estamos a la disposición, podemos volver en cualquier otro momento, incluso se pudiera grabar también en otro momento que nos visiten y puedan conocer que hermoso para visitar. Excelente, yo feliz. Y todas las personas interesadas en conocernos, pues... Grabar a los niños, a los jóvenes que están allí, claro. Y ojalá agradecer a todas las personas que se han sumado, que han sumado a la fundación, porque sin ellos no sería posible y ojalá que todos podamos tomar ese ejemplo, ¿no?, de ayudar a los demás, que es lo más importante, de esa vocación de servicio. ¡Qué maravilloso! Y de liberación, como la orden de la merced. Claro que sí, nuestras vidas, nuestras mentes son liberados cuando nosotros nos abrimos el corazón a los demás, cuando nos damos. además, las personas que se dan reciben también muchísimo. Yo creo que más. Es decir, yo creo que más incluso. Y entonces, pues, todos estamos dispuestos a recibir, pues también tenemos que estar dispuestos a dar. Y aprovechamos, perdón, para darle también un fuerte abrazo al Padre Tomás, un mensaje muy caluroso y cariñoso de la ciudad de Dominicana. A ver si se lo podemos mandar, le podemos mandar la entrevista. Que haya en España siguiéndonos y apoyando, también hablando. Y buscando medios, porque él no para, no para. Dejarles saber, Pedro Tomás, no sé si lo conozco, creo que no, que el Señor le siga bendiciendo por esta gran obra que le ha inspirado el mismo Dios. por mi parte, como un mecanismo, ¿verdad?, en las redes sociales, en los medios, pues me presto para lo que me puedan necesitar. Feliz y encantada para esta obra. Televida, es de ustedes y vida integral también. Servir a todos los que nos necesiten, llevar a Dios al mundo entero. Así que nos van a poner una musiquita de fondo, suele ser el Ave María, ¿verdad?, para ponernos en las manos de nuestra madre. Yo le voy a pedir a ambos, si usted desea comenzar, Señor María, orando a Dios por cada una de las familias y por todo lo que su corazón, pues así lo sienta. Oremos. Señor, yo quiero dar las gracias por esta entrevista, por esta gente que trata de hacer el bien y también por lo feliz que soy en República Dominicana. Amén. y que el Señor nos siga ayudando, que el Señor nos siga dando la fuerza porque es muy necesaria e incluso nos multiplique niños que todavía están por ahí por la calle, que están en algunos sitios, que no pueden ser niños felices, que no tienen cómo vivir, que no tienen nada que se le pueda dar lo necesario. Todavía hay muchos niños que necesitan, que necesitan de nosotros. Señor, ayúdalos y ayúdanos a nosotros también a comprometernos todo lo que podamos. Te lo pedimos, de verdad, te lo pedimos. No queremos cansarnos, queremos seguir en la lucha de cada día. gracias Señor por todo. Gracias Señor, gracias, gracias a Dios de la gloria por, porque no te haces esperar, Dios trino, gracias Espíritu Santo, gracias por el día en que pusiste en nuestros corazones el deseo de servirte, gracias por amarnos tanto, gracias por enseñarnos a amarte. ¿Qué sería de nosotros sin ti Jesús? ¿Qué sería de nosotros sin vivir para servirte? Yo te amo Señor, yo te amo Jesús, ayúdanos a proclamar tu amor, a que muchos más puedan enamorarse de ti y cada familia de los hogares que nos escuchan y los que nos escucharán después puedan recibir tu bendición, tu gracia, tu amor, que podamos levantar a todos esos niños que nos necesitan, que son maltratados, vejados, humillados, vendidos, violentados en todas sus formas, oh Dios de la gloria, tú en este momento por el poder de esta oración de la hermana Sor María y del hermano Alberto que se une en corazón, todos somos una familia que los niños en el mundo entero reciban una gracia especial de tu mano, de ti que todo lo puedes, oh Dios, gracias Señor, gracias Dios de la gloria, amén. Amén. Pues con su oración se enternece muchísimo mi corazón, se llena de una alegría tan particular, tan especial que solo puede venir de Dios y confirma mi corazón y confirma mi corazón sentir solo vale la pena gastarse para Dios, no importa desde qué escenario, dónde estás, tú dirás, no tengo nada que dar, sí, tienes mucho que dar, tienes un corazón, tienes unas manos, ven, hay personas como esta que Dios ha puesto para que seamos fuente de bendición, de esta hermosísima manera, aunque parecería triste, pero no, es feliz, es alegre y si lloramos, lloramos de alegría, de gozo, de ese sentir tan hermoso que pone Dios en el corazón de aquellos que estamos movidos por Dios verdaderamente, nos despedimos de la mejor manera en una oración agradeciéndole a ustedes mis hermanos, gracias a Dios por ustedes, gracias, gracias a ti, gracias porque vengan muchos hombres y mujeres más como ustedes, nos comprometemos a orar por ustedes, este programa estará siempre abierto a alguna actividad, algún evento que podamos cubrir, que podamos acompañarle desde lo más pequeño hasta lo más grande, estamos para ustedes, estamos para los más necesitados, así que con mucha alegría yo me despido, soy tu hermana Hermis Félix, conductora de este espacio y que cada semana lo único que anhela mi corazón es pedir al Espíritu Santo que traiga invitados que dejen a una huella de Cristo en tu corazón, que te enamores más de Dios, así que será hasta el próximo sábado donde nos encontraremos a las nueve de la noche por Televida, el canal católico de la familia será hasta el próximo sábado, chao, gracias, 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 a las nueve de la noche, Gracias.